Estamos haciendo esta capacitación que es un ciclo de capacitaciones que venimos realizando desde junio de este año. Esta capacitación está conveniada con el IPAP, es a través del programa IPAP Municipios que la estamos haciendo llegar a todos los municipios. El mes pasado participamos del encuentro provincial de este programa y por supuesto que a raíz de ese encuentro estamos recibiendo la demanda a la Secretaría de Derechos Humanos directamente de las direcciones de recursos humanos de los municipios. Así que ya tenemos una agenda bastante copada de capacitaciones incluido hasta el mes de octubre. La capacitación, la idea es generar un espacio de reflexión, de análisis de las prácticas que se realizan de manera cotidiana en la administración de los gobiernos locales para poder cambiar, para poder mejorar los contratos de convivencia, para poder mejorar las relaciones interpersonales entre compañeres y poder prevenir situaciones que generen discriminación o violencias. Ya tenemos más de 600 personas. Estuvimos en Luis Beltrán, en Cipolletti y en Chuelechuel.